¡Suscríbete al canal! 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 al mismo hijo del mosco exactamente mi güey y cuidado porque ahí están sometiendo, están pagando duro estos moscos y cuidado porque ahora se están poniendo de acuerdo, Insector va con esas patadas al rostro del hijo del mosco suben al mosco junior y cuidado porque viene cargada de bomberos por parte de Cometa Galáctico y ahí lo pone el azota en el esquinero del cuadrilátero viene este mismo Cometa Galáctico y ahora cuidado porque viene el mismo Príncipe Ángel y así con ese castigo viene, el conteo dice uno y solamente queda en uno y así están sorprendiendo el hijo del mosco que le están lloviendo por donde quiere y cuidado porque así lo están llevando con esa catapulta y cuidado porque ahora lo están poniendo ahí en el esquinero viene de esquina a esquina Cometa Galáctico antebrazo y cuidado porque ahora viene el mismo Príncipe Ángel con patados al rostro para así de dar tendido este mismo mosco y cuidado porque ya están sacando el hijo del mosco ahora viene este mismo mosco X-Fly cuidado porque ahora sí lo responde este mismo Cometa Galáctico pero el colmillo que tiene este mosco y cuidado ya se está defendiendo claro que sí él tiene para todo no le tiene miedo y cuidado porque también se va con esto Mauricio ya le tocaba por portarse mal así es mi buen Jonathan ahora sí que le tocó hasta para llevar al mismo Mauricio este mosco con ahora sí que la chispa el carisma que lo caracteriza ese gladiador que por momentos saca chispazos ahora sí que de la cueva de un poco de dinamismo el cual enciende a la gente mi buen Jonathan y pues por algo la gente está reconociendo el trabajo de esta dinastía y al grito del mosco pues ahora sí que viene en frente de ahora sí que Príncipe Ángel y pues van a medir las fuerzas y es el relevo con su carnalito su hermano de sangre pues para ver quién tiene más power y ahora sí que medirse de tú a tú y hablarle el miedo sin temor exactamente ahora vemos aquí al mismo Mosco Jr enfrentándose con este mismo Príncipe Ángel y cuidado con esa calidad que tiene el mismo Mosco Jr corta edad y con pasos grandes cuidado porque ahora está resorteando la tercera cuidado un accidente que tiene el mismo Mosco Jr cuidado porque no pasa nada porque está reponiendo con esas tijeras y cuidado porque ya está sacando así al mismo Príncipe Ángel y cuidado porque ya se pone ahí en el centro y cual el átero Cometa Galáctico dice que tú y yo cuidado porque ahora se está llevando con la enjueda de cuerdas el mismo Cometa Galáctico ahora se pone de acuerdo y ahora cuidado porque así lo estamos llevando con esas tijeras el Cometa Galáctico y cuidado porque amanece con volar pero no dice el hijo del Mosco uno a uno que se den con todo Pepita y Flor mi güey así es mi buen Jonathan ahora sí que se quitan las capuchas se quitan la casaca dijeran en el barrio la lima mi buen Jonathan y ahora sí que la feria de raquetazos está al dos por uno esta noche y el duelo empieza de esta manera perfecta ahora sí que esa música es son para mis oídos mi buen Jonathan es lo que nos gusta la lucha reza la lucha ruda y qué mejor que una dinastía como la de los Moscos exactamente ahora se está andando con todo qué buena lucha estamos viendo mi güey y cuidado porque lo está llevando con ese enganche y cuidado porque ahora lo sorprende lo sorprendía con un antebrazo para estar respondiendo con esas patadas y cuidado porque ahí ya se le está cayendo la tapa a este cometa galáctico que se la amarre bien mi güey ese cometa galáctico y cuidado porque ahora aquí se están poniendo de acuerdo cuidado porque ahora pertiende con ese castigo el hijo del Mosco y así lo está llevando con ese castigo y ahora viene el goteo dice uno dice solamente uno y cuidado porque ahora todo puede suceder nuevamente se le cae la máscara cuidado porque puede contar con descalificación mi güey muy atentos estos hombres y ahora viene Insector para medirse en contra del líder de los Moscos como es el Mosco Xbray así es mi buen Jonathan ahora sí que llega el líder el papá de los pollitos el Mosco Xbray para hacerle frente al mismo Insector quien ya empieza a hacer el juego y con esas hermosas tijeras logra sacarlo del cuadrilátero mi buen Jonathan y simplemente una barrida un desliz y atención que algo está tramando este mismo Insector quien está tomando impulso y simplemente es jalado por el mismo el Mosco Xbray ahora sí que están haciendo las suyas y algo está diciendo el mismo Mosco y atención que en el centro del ring ya está el mismo ahora sí que Príncipe Ángel en contra del Hijo del Mosco exactamente cuidado porque ahora están llevando así este mismo Hijo del Mosco cuidado porque ahora sí lo están llevando ahí al juego de cuerdas vienen esas tijeras el mismo Príncipe Ángel y ahora cuidado porque ahora viene viene va a volar se prepara toma impulso y saliendo entre segunda y tercera y azotando hasta medio atrás cuidado porque viene Mosco Junior cuidado porque se queda la seca del cuadrilátero y ahora pretende con volar se apoya la segunda cuerda inmortal hacia atrás para salir surcando los aires este mismo Mosco Junior y la gente responde con esos aplausos cuidado porque viene Cometa Galáctico se prepara toma impulso juego de cuerdas entre segunda y tercera saliendo así y ahora sí se queda el líder de esta dinastía ahora viene Insector así con esa plancha y ahora cuidado porque ahora viene el mismo Mosco lo está llevando viene Conteo dice que dice mi buen Mauricio uno pero no que está pasando se está cayendo el Mauricio cuidado porque estos hombres ya están respondiendo Foul y de Insector y ahora sí Mauricio está respondiendo uno dos tres se está llevando esta contienda Insector con Meta Galáctico y el mismo Príncipe Ángel así es mi buen Jonathan ahora sí que esta tercia se lleva al triunfo esta noche ahora sí que quiso aplicar un colmillo largo y retorcido simplemente Insector saca la mejor parte y pues le regresa una cucharada de su propia medicina ahora sí que mi buen Jonathan qué gran combate tuvimos esta noche y atención que mucha gente vino por esa tercia que ha dado de qué hablar desde su salida pura mala fama y qué te puedo decir que aquí que allá que tú que yo mala fama presente es lo de hoy y está claro que sí aquí en la arena Roberto Paz a través de Lucha Libre se le concede así es vamos a ver porque es la siguiente lucha y sigan con nosotros pendientes porque esto es el inicio de esta gran cartelera para las cámaras de Seleconce un momento ya estoy inconforte muy inconforte con este desenlace así que es para ti Galético para ti principito de allá de de con Malawi ¿verdad? puro pinche te voy a encantar lo más directo los campeonatos son para exponerse para darle la oportunidad a la nueva sangre güey no por tanarece de pinche adorno a pinches barbies si no por tanarece es la primera fila porque trae ti hay un chino de pareja que tiene una oportunidad de los campeonatos cabrón pero si es de público quiere ir a la baile con los campeonatos con todo gusto campeonatos 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 con el señor sin la pinata sin Mauricio a ver sin Mauricio a ver a ver a ver momento momento mi hijo ven ven mi amor tranquilo que dijiste ruido despacito cuáles campeonatos los que traen con los campeonatos con tanarece señalos cometa y el galáctico nomás la otra le dio adorno de así como 3 años hijo yo te compré muchos ahí quieren ustedes quieren yo no quiero ahorita ahorita una feída ahorita una feída una feída una feída una feída una feída 2 6 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 ¡Ajuntos! ¡Los somos yo! ¡Ajuntos! ¡Así es! Si te acompaña, no me vuelva la voz. ¡Ajuntos! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selevancia. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selevancia. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Amigos, se le conocí esta noche de arena. Roberto Paz, me encuentro con Mosco Jr. Mosco Jr. no se llevaron la victoria, quedaron inconformes. Pero ahí se dan unos retos con el mismo príncipe Ángel y cometa magnético por los campeonatos de promociones. Así es, quedamos inconformes. Pero queremos la mafia de la calle. Yo y mi hermano, el hijo del Mosco, queremos retarnos por este campeonato. Por el campeonato Aro. Así es exactamente. Si quieren ir, eso, están tocando en los cielos. Están recorriendo la República Mexicana. Junto con su padre. Esa es la que se me hace tan poco tiempo. Y que están tan grande. Así es, están exactamente. Están recorriendo la República Mexicana. Muchos han logrado. Están recorriendo la campaña. 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 Así es exactamente. Ya casi cuatro meses para necesitar el año. Lo has hecho muy bien este año, pero que sigue. No es justo, hijo. No es justo. No retes a nadie. Tú ya eres campeón. Desde que naciste, eres campeón. Así nomás. ¿Qué más quieran? La mafia de la calle. Es más para Junior. El hijo del voto y el voto de la calle. Ya está. Para que vean. Y el otro, mi hijo. Que está dando unas tropeadas de mi cacho. Para que vean que aquí también hay talento. En Guarnada. Bosco, al final de la contienda. Ese juego quedaron inconcordes. Por ejemplo, Insector. ¿Qué pueden decir después de este juego? ¿Qué puedo decir? Que lo mejor está aquí en Madalajara. No niego. Son buenos elementos. Y le van echando muchas ganas. Les deseo mucha suerte a los cuatro. Y ojalá se logre esa lucha de apóstoles. Les deseo, hijo, que esté tan poco tiempo. Y pisando tan grande. Que dices que orgullo te nace. Mijitocito, te acompaña de la República Mexicana. Y empieza grandes sesionarios. ¿Qué quieres que diga? Pues me siento de lo mejor, contento y satisfecho. Porque estoy respaldado por mis hijos. Así es exactamente. El pico del Bosco. La plana de contienda. En sí que es una lucha por los campeonatos de promoción. Buenas noches. Así que me menciona mi papá. Gracias, mención. Mi papá está respaldado por los hijos del Bosco. La nueva delastía. Mafia de la calle para ustedes. Comenta. Príncipe Ángel. Estos campeonatos son para exponerse. Y para que se vea realidad la verdadera lucha de la que traemos dentro. Porque para ser campeón deben de tener algo bueno. Y para nosotros retarlos es que estamos bien preparados para demostrarles que hay nuevo talento en Guanato. Es nuestra casa. Exactamente. Representando en la zona de la República Mexicana. Junto con tu hermano. Con su padre. Y el presidente de los pastos. Y usted es la primera vez. 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 Y su madre, Tony. Y está muy contento. Y estoy muy emocionada de poder compartir con mi papá. Este gran genio. Porque creo que nos invocó. Entonces nos invocamos a nosotros para realmente demostrar de qué lado suena la cadena de los monstruos. Porque nosotros hemos demostrado justo un poco de lo que era. Y la realidad llevamos de aprendizaje. Bueno, bueno, bueno. Para empezar. ¿De qué lado estás? ¿Estás con ellos o estás con nosotros? No, no, no. Entonces, punto y ya. Nosotros somos los mejores. Ya está. Ya lo dijo. Les necesitamos como para las cámaras de SELICUS. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Se Levan. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube. Y al lado del botón de suscribirse. Encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar. Y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Se Levan. Tenemos dos paquetes. Uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes. Sé parte del canal de Teleconcel.